Los problemas que hay entre Rusia y China, así como la pandemia del COVID, ha generado preocupación ya que ha ocasionado algunas afectaciones en los precios de los principales metales, dijo especialista en temas de reciclaje. Bueno, lo principal es el temor a lo que hay en la guerra de Ucrania, que eso ha traído un poco de temor a la empresa consumidora final de los productos que desde nuestro país se exportan y bueno, no solo es algo que está afectando solo a las empresas que nos dedicamos a esto en Nicaragua, sino es un tema global. Aparte de eso, también el aislamiento chino producto de lo del COVID, que ellos estuvieron cerrados todos sus principales puertos y ya sabemos que ellos son los mayores consumidores del mundo. Y también a esto sumamos que en meses anteriores hubo un repunte en algunos materiales, entonces están full de inventarios comprados a un precio muy alto y que a la realidad, a la hora de transformar o procesar, pues hay un gran nivel de inflación para la adquisición de productos nuevos o terminados. En todos los sentidos, obviamente, pues cuando este tipo de cosas suceden, los clientes principales dejan de comprar porque están llenos de productos y si compran, pues compran a precio bien bajo. Eso hace que eso afecte el mercado local porque hay una especulación, la gente siempre cree que en cualquier momento se va a recuperar y algunos especialistas mencionan de que esto no va a ser una crisis para el sector de un corto plazo. Tal vez un mediano plazo pudieran recuperarse nuevamente algunos precios, pero no se prevea como estuvieron en meses anteriores o incluso el año pasado. Entonces, si yo comparo las exportaciones del mes de junio o mayo con las de actualmente, el mes que acaba de pasar de julio, si vemos un bajón en el caso principalmente de la chatarra hasta de 4.000 toneladas menos que en meses anteriores. Agregó que ante dicha problemática este sector busca nuevos mercados. Lo más importante en esto es que como empresa, como industria del sector de reciclaje y exportación de materias primas para diferentes industrias en el mundo, pues seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra labor de promover un ambiente libre de contaminación, de la gestión responsable de los residuos y tratar de diversificarnos hacia otros mercados. En Latinoamérica, en este caso Suramérica, en Centroamérica, ya que el mercado europeo y el mercado asiático son los más complicados, por llamarlos así, en estos precisos momentos. Noticias 12, Darlen Tellez.